Mariano Rajoy, porque necesitamos ilusión los españoles, necesitamos... Estoy segura que esto va a servir para que haya más productividad en la empresa, para que los empresarios se animen un poco, porque ya queda poco. Pero, Zapatero, nos metemos contigo con toda la razón. No puedes estar hundiendo al país moralmente y económicamente. O sea, todo eso que se ha hablado de Estados Unidos y que la culpa es internacional, a mí no me vale. A mí me vale que tú no nos avisaste cuando tenía que ser, ¿verdad? Que iba a haber una crisis económica, la gente no se dio cuenta, no lo pensó. Empezaste a gastarte el dinero con los 400 euros, ¿verdad? Del tralón bebé o el cheque bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuviste muchísima culpa de que este país se gastara el dinero que tenía de reserva. Una vez dicho eso, os vuelvo a repetir a todos y a todas, buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias.